Si das el alma fuerte, y que te empuje a probar de una vez Que se siente, siente, que este lugar no tiene presidente Que se pueda bailar de lente a occidente Ya no te puedes quedar con las vidas entre los dientes Se va a la venta, todo está ahí desde la venta O si le vas a otro mundo, se va a ficar queriendo más Mais, 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 más ¡Vamos, vamos ver! A ver cómo baila la pente En un lujo y el agua quente Y diga qué forma se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la pente En un lujo y el agua quente Y diga qué forma se siente Caliente, caliente A fecha no canta en diagonal ¡Suscríbete!